¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendido Mira, yo te voy a contar un chiste Mejor que el mío, ¿no? Sí, sí, hay una señora muy pechugora que está dándole al niño de beber a través de sus mamas Lactándolo Lactando al bebé, exactamente, esa es la palabra La señora era tipo dolly parto ¿Cómo se llama? Tiene buena pechonalidad Exactamente Entonces, el niño estaba bebiendo La mamá lo estaba amamantando Y viene un señor y se le para al lado y le dice Señora, con todo respeto, pero ese bebé ¿Está chupando o está soplando? Ese me lo contó un amigo amigo De allá, vaya Hay alguien más que tenga un chiste por aquí ¿Alguna persona más que tenga un chiste? ¿Quién es la maestra de los chistes? Saraí Ah, bueno, Saraí, vente por acá No me puedo quedar atrás A ver, a ver, no No te quedas atrás porque te alcanza la vaca Ten cuidado Bueno, es un chiste de un puertorriqueño Ninguna ofensa Ok, ok, no hay ofensa Sí, se ve, hoy está vestido de zorro Bueno, un puertorriqueño en el medio del campo ¿Verdad? El anda De repente viene un hombre a caballo con un sombrero ¡Wua! Se baja, zorro Y hace ¡Wua! ¡Wua! Al puertorriqueño Dice el hombre Si me dices quién yo soy No te mato Dice el puertorriqueño ¿Súperman? ¡Wua! 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 Eso le sale bien a Elisa porque es Superman ¡Súperman! A ver, Elisa ¿Cómo continúa el programa ahora que hayamos contado tantos chistes? ¿Cómo sigue la cosa? Es Superman Ahí está, muy bien Un aplauso para Elisa Siempre me equivoca mi español No te vayas a ningún lado Aprovecha Dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así conectamos a través de las redes sociales